Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Señores, después de tanto tiempo, estamos aquí. Vamos con la intro y yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Así que vamos allá. Se pone lo más bacano, la baila. Ya ves muy chocas. El diablo. ¡Es una broma! El mejor juego. Después de tanto tiempo, este señor que usted va de aquel lado, se ha adignado a grabar. No, no digas así, porque tú sabes que tanto tú como yo tenemos responsabilidades. Y tienes que agradecer que te dije yo ven para acá, para hacerlo aquí, porque imagínate, te estoy divariando mucho, ¿verdad? Yo le divarié mucho, pero... Es verdad, teníamos mucho trabajo. Claro, claro. Pero, como usted está leyendo en el título, yo no sé todavía en verdad ni qué título es, pero vamos a hacerle un par de preguntas. Quise hacerle todo en verdad sorpresas. No publiquen en Instagram ni nada ni nada ni nada. Sorpresas. Le voy a hacer un par de preguntas que de verdad ustedes quieren saber y par de retos en el celular tuyo, para que él lo haga. Mi amor, bienvenido al canal. Primera vez. ¡Wow! ¿Cómo querés que tú le dices a tus señales? A los more. Gracias, more, por recibirme en tu canal. Un aplauso. De verdad, de verdad que me siento muy agradecido, porque cada plataforma ayuda a uno a crecer más. Y gracias por la oportunidad. Yo espero que después, cuando usted diga a ti, oye, te quiero con mi canal de YouTube. Claro, vamos. Y esto es algo diferente, porque tú lo que llevas a Gary Cantina en el canal, eso dice que nada más a cocinar. A cocinar, a cocinar, a cocinar. Mira, allá es lo que está dentro de cámara, esos dos que están ahí, prepárense, yo tengo un contenido con ustedes picante también. ¡Wow! Yo lo voy a traer a ellos con mi canal también, le vamos a poner detector de mentiras, Reina y a Cristian. ¡Ay, mi madre! Cometen aquí debajo si quieren, el detector de mentiras, picante. Para Reina y Cristian. ¿Tú tienes un detector de mentiras? Sí. Está ahí el detector. Polo, 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 para que me pongan a mí. Yo lo que lo traje es por la computadora. Ah. Te has paniqueado. Te has paniqueado. Te has paniqueado. Pero nada, vamos a empezar con la pregunta. Empezamos suave, empezamos... Como tú quieras, porque es que tú sabes que ningún tipo de pregunta a mí me atemoriza. Tú puedes empezar como tú quieras. Ok, vamos a empezar suave para llevarte suave. Ok. Yo, como tú sabes que yo también veo todas las plataformas y me he dado cuenta que en tu página de TikTok, tú sabes que tú te diste a conocer porque tú creas recetas y realmente tú tienes par de videos, o sea, tienes mucho tiempo que no haces recetas y te vemos como más dedicado al baile. ¿Qué es lo que te ha pasado? No, mira qué es lo que pasa. Tú sabes que el contenido... ¿Es qué? Pero rico. Oye, llévate de eso. Tú sabes que el contenido de recetas es un contenido que hay que dedicarle mucho tiempo. Por el hecho de que yo tengo que crear guiones, tengo que crear recetas innovadoras, para que no veas lo mismo de siempre. Entonces, ahora mismo yo estoy en la universidad. Entonces, yo estoy en la fase final de la pasantilla. Entonces, la universidad me tiene como un trompo a mí, donde yo tengo que dedicar de dos veces al día. Marte y jueves. Pero es de la mañana a las siete de la mañana, hasta las cuatro de la tarde también tendida, dándole clases a estudiantes. Y te dicen, ¿y qué dos días? Yo tengo entonces lunes, tengo miércoles, tengo viernes, domingos para crear contenido. Pero yo soy profesor de ciencias sociales, entonces yo tengo que hacer planificaciones para los temas que hay que darle, para uno no llegar a aéreo, para saber lo que hay que... Entonces, es un problema grandísimo. Pero yo lo que hago es que yo estoy haciendo el contenido de baile, porque yo prendo la cámara, me prendo un baile, lo hago y punto, y lo subo. Ahora, también me he dado cuenta que ayer no subir tantas recetas como lo hacía antes, cada rato, me funcionaba pila, porque ese es el contenido que a mí me funciona. Pero al yo subir ahora, la gente la desea. Y en el momento que la subo, ahora, yo nunca me imaginé que yo me voy a dedicar 400, 500, 600 mil videos a una receta en Instagram, y tú sabes cómo es Instagram de difícil. Entonces, he buscado un balance, porque yo siento que humildemente yo soy multifacético. Yo siempre... No, yo me propongo a lograr algo y lo hago bien. La gente, la gente me lo acepta. Entonces, gracias a Dios, el público me acepta todos los proyectos que yo quiero hacer, pues entonces hay que aprovechar ese engagement que yo tengo. Y una pregunta. Yo te vi, todos los vimos en Instagram. Tú estabas saliendo con una muchacha, ¿Cómo el nombre? Speecher. Exacto. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Tan? ¿No tan? ¿Qué es lo que realmente es? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en las plataformas digitales, los espectadores están acostumbrados a sexualizar a una pareja. Puede ser hombre o mujer, puede ser mujer o mujer, o puede ser hombre o mujer. Entonces, realmente, mi intención es llevar un contenido que la gente se disfrute, y la gente se pone que confunde que este es tu novia, que este es tu novia. No, señores. El día que yo le digo a ustedes yo tengo amores con alguien, yo lo voy a decir. Y no es que si yo se lo digo, yo voy a estar publicando un reguero de cosas, para que la gente vea que yo estoy. Yo les digo a ustedes, que el día que yo tengo una relación, yo no voy a decir que tengo una relación, pero yo no voy a llenar mis redes sociales, de contenido, porque también mi intención en un futuro, ahora mismo no es mis planes, porque yo tengo muchísimos proyectos que hacer, tú más que nadie sabe, que es muy difícil, tú con todos los proyectos que tú tienes que hacer, más la universidad, tú dedicar el tiempo a una mujer. Es muy difícil. Entonces la intención es que ya para planes futuros, cuando ya yo decida entrar en una relación, sea con una mujer bajo perfil, que no sea de redes sociales, tú sabes, que esa es la intención. Ok. También vimos todos, claro, sí o no, una entrevista, una entrevista que salió, creo que fue hace días, o ayer, o hoy, no sé, pero me apareció un pedazo en TikTok, donde sale Ashley Montero diciendo que ustedes estaban en una relación. Realmente el público, como espectador, se queda como, ¿qué tienen? No tienen de relajo tan, no tan, se están conociendo. O sea, ella dejó la pregunta en el aire. ¿Una relación qué? Amorosa. ¿Ustedes han estado juntos? Mira qué es lo que pasa. Yo sí, yo he dicho que la relación que tengo con Ashley Montero es muy especial. Y cuando te hablo de relación, no es para decirte que tengo una relación de noviazgo con ella. ¿Por qué? Porque es que Ashley y yo, desde que nos conocimos, comenzamos a platicar, hemos tenido una química, que es la química que el público ve. Pero entonces, el público interpreta que esa química es para que seamos novios o tengamos algo. ¿Pero tú sabes cuál es el problema? El problema está en que Ashley y yo, ahora mismo, tenemos a un público demasiado grande encima de nosotros. Entonces, sentimos muchas veces que la amistad de nosotros depende muchísimo del público. ¿Entiendes? Entonces, yo me llevo también con Ashley Montero. Ashley Montero, Ashley y yo, discutimos muchísimo cada rato. Discusiones que en cinco minutos se nos pasan, pero son discusiones internas en el grupo del Team Dubai por algunas diferencias que tengo yo con ella, que son cosas que se arreglan para llegar a un acuerdo entre el grupo completo. Disparate así. Pero son cosas que nosotros, a nivel de madurez, nosotros arreglamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos en esa parte. Ahora, tú te pones a pensar, yo me meto en una relación con Ashley Montero y tenemos una diferencia. ¿Qué va a pasar? Puede ser que nos dejamos y ni siquiera hablemos, ni siquiera compartamos. O sea, ella por su lado, yo por mi lado, y eso no es lo que se quiera, porque yo a Ashley Montero, a pesar de toda la diferencia que tenemos y todo eso, yo a ella le prometí lealtad como ella me lo prometió a mí. Entonces, esa conexión que tenemos, esa amistad que tenemos de apoyarnos mutuamente, yo no quiero que se caiga por la presión que tenemos de la gente, de que queremos estar juntos, de que por la gente ni eso, sino que mantengamos esa linda relación hasta que moramos de bien. Ok, señores, para los que no saben, estamos aquí porque Caracantina estaba grabando su video musical. Cuéntame de ese debut, qué es lo que va a pasar. Cuéntame de tu música. No, realmente es una música. Yo conocí a un muchacho hace un año. Él me había escrito porque él me decía en ese momento que él tenía una serie de artistas, que él estaba apoyando, que él estaba manejando, pero yo en ese momento estaba bajo un contrato. Entonces, yo no puedo ahora mismo. Y dice, ok, perfecto. Luego de que ya yo me desligo de ese contrato y que estoy libre, pues se llevó algo porque nosotros también hicimos amigos. Y me dice, ok, ya venda que tú no te vas a meter a la música, tú vas a seguir despreciando ese talento. Y yo le decía, loco, porque yo tengo tantas cosas de casa y tengo una universidad. Yo creo que no puedo ahora mismo. Ya será con futuro. Pero luego él comienza a mandarme una serie de canciones de los diferentes compositores que él tiene. Y yo me pongo a escuchar canción por canción. Y luego llega una que a mí se me erizó la piel. O sea, yo sentí una conexión con esa canción que yo digo, esa canción debo de interpretarla yo. Entonces, nada, comenzamos a arreglar todo. Ellos viven para allá, para el Seibo. Entonces, vinieron para acá, para mi casa, a montar la canción. Y montándola se cambiaron letras, se agregaron diferentes tipos de tonos, acuerden a mi color de voz. Y el resultado fue increíble. Y eso también se ha dado cuenta la gente porque yo hice una partecita de la canción en TikTok. Y no está rompiendo. En Dodi ya tenía millones de visualizaciones y la gente usándola. Entonces, tengo muchas expectativas con la canción y yo sé que con el apoyo del público vamos a tener buenos resultados. Tú no puedes decir cuándo sale o así, ¿no? Ahora mismo no puedo decir todavía. Pero... No, ya. Espero cantar un chín a la gente y a la gente de YouTube que no... Un chín de la canción. El chín que tú subiste a YouTube. Nos supimos envolver. Dime si lo repetimos otra vez. Has flipado, ¿eh? ¿Quién va a ser la modelo del video? Señora, le cuento. Vamos a contarle un story time. Está aquí. La modelo. Cuéntaselo tú. Mira qué es lo que pasa. El equipo de producción mío tenía tres guiones. Y los tres guiones eran totalmente diferentes para el prototipo de modelo que estábamos buscando. Hay un guión diferente para una modelo que no conocía absolutamente nadie. Había un prototipo de guión de modelo para influencers. O sea, los guiones varían. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de descuidar. Tú sabes el área de esas personas que son influencers. Ejemplo, tú tienes una pareja. Ella... Yo le propuse que ella fuera una de las modelos de mi video musical. Ay, pero yo vi un corte. Yo me puse mala. Yo dije... ¿Te imaginas? Señora, ese video está picante. Entonces, resulta que... Y luego ya la entendí. Ella me explicó por qué no podía ir. Pero realmente, lo que más me ha gustado es que, a fin de cuentas, encontramos una modelo súper profesional. Una modelo que a nosotros nos sorprendió. Porque una modelo que no tiene experiencia y su desenvolvimiento en el video musical ha sido increíble. Ustedes se van a dar cuenta cuando salga el video musical. Y, a fin de cuentas, todo obra para bien. Porque de ese proceso que tuvimos para seleccionar a una modelo, llegar a ella, una persona que no la conoce absolutamente nadie y que se desenvuelva de esa manera, pues... Es mucho. Es muy bueno. Para ser primera vez, lo que vi fue, en verdad, fue tumores. Fue demasiado. Yo aquí tengo mi celular, un par de cositas que yo quiero que... Tú sabes, un par de reticos. Dale, dale. Y tu celular, ¿tú lo tienes contigo? Claro. Yo tengo cuatro. Un número... Aquí está Reina, está Cristian y está la modelo. Di un número del uno al cuatro. Del uno al cuatro, ese va a ser el primer reto para él. El tres. Míralo aquí. Dice, subir a la historia de Instagram en cinco segundos, diciendo que estás enamorado. Está bien, yo lo subo ahora. Vamos a poner el cronómetro. Ahí, señor. Uno, dos y tres. Dale. Ya, ya. ¿No lo puedo subir? Ya, súbala, claro. Estoy enamorado. Ya lo subí, señor. Reseñala ahí. Estoy enamorado. Gloria a Dios. Ok. Pero ya tengo que dejarlo ahí. Claro, hasta que se acabe el video. Ah, ok. Es que a mí me ven demasiada gente. Eh, eh, eh. Ay, mi madre. Ok. ¿Con quién tú has tenido más problemas del team tuyo? No que diga los problemas, obviamente. No que tú digas tú ves. La gente ve esto, pero nos vivimos matando. ¿Con Ashley? Es que ese DG y yo vivimos matando, pero no. Más que con David. Más que con Cristian. Ay, no, no. Es que con David, yo creo. David. ¿Verdad? Nos vivimos matando a cada rato como un maldito perro. Es que David tiene un temperamento fuerte. Yo también tengo un temperamento fuerte. Tú sabes que yo, cajo. Yo creo que eso es con David. Con David, ¿verdad? Yo me lo imaginé que David fue. ¿Tú sabes cómo la ves? Sí, David tiene un maldito fuerte. Ok. Faltan tres. Un número, Cristian. ¿Cuál? Dime el número. El tres no talla. Porque ya Reina no. No del uno al cuatro. El tres no talla. Llamar a un contacto que yo elija y tú pones de trite, que por favor te saques de un apuro que tú pedile dinero prestado. Cien mil pesos. Ok. Un dinero prestado al contacto que yo elijo. ¿Cuál? Llamaste a Ashley. Trite, trite. Mira, estoy pasando por un proceso. Lo que tú te quieres ver. A ver si me lo coge. Ah, es que eso es la última tío. Esa tiene que estar dormiendo. Bye. En verdad son la una y 21 de la mañana otra gente que te despierta así. Nada, ve. Mira, Eric, el productor tiene que estar despierta. Pues llámate al productor. Al productor de él. Vamos a ver. ¿Es mi productor? Cien mil. Loco. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Papá. Papá. Tú no sabes que yo ahora mismo estoy chequeando mi cuenta. Loco. Loco. Me roban cien mil pesos. Me chepeé la tarjeta. Pero loco, ¿cómo así? Sí, papá. Me roban cien mil pesos. ¿Tú no crees que tú lo tengas? Porque yo tengo que pagar pila de ganas de tu video musical, loco. ¿Loco? ¿Cien mil pesos te roban? Te lo juro, loco. Yo estoy aquí con Cristian y Reina. Yo creo que yo me voy a coger por mi casa ahora porque yo aquí no puedo concentrarme. El ****lo, loco. ¿Cómo así? Pero no me libaré, loco. Por favor. Tú tienes cien mil pesos que me preste. No, loco. No, realmente no, loco. Si yo estuviera... Yo estoy impactado, loco, con la noticia, loco. Ay, tú, loco. Pero mira, loco. Pero tú eres un compadre de cuartos, loco. Mierda, loco. Y cincuenta mil. Tú no tienes. ¿Qué tengo que pagar eso? Loco. A ver dónde yo tengo la cuarta. Espérate, espérate, loco. Espérate, espérate. Espérate, espérate, loco. Loco, yo te lo juro, eso. ¿Tú no puedes prestar eso? No, claro. Diablo, loco. Yo te amo a mi mamá. Él te apuro. Es una broma para mi canal. Yo estoy grabando con Camila. Es una broma. F***lo, loco. Qué maldito palomo. Loco, mira. Yo te llevo bien en el alba. Vale. Wow. Yo estoy impactado con esta noticia. Loco, pues te voy a dejar que seguimos grabando aquí. Gracias. Mira, me colgó. Me colgó quillao. Esa quilla, esa quilla. Esa quilla. Esa quilla. A pecho. Me estaba grabando un video. Y me lo mandó a la tarde de la mañana. Y yo tenía que hacerlo de temprano. Era una broma. Y cuando me la mandó, le digo yo a él. Qué diablo, loco. Y ese disparate. ¿Cómo así, loco? Claro, porque yo antes te mandé hacer algo normal. Una película de Hollywood. Palomazo. Y dice, qué diablo, loco. Me asustaba. Te llamando, qué loco. ¿Por qué me colgó? F***lo, loco. F***lo, loco. F***lo, loco. Es que yo tengo que hacer todo lo que me dice Camila. Imagínate. Esa es la culpa de ella. Dile algo. Dime. ¿Qué palomo ese? O sea. O te voy a dejar entonces para que te vieron a sacar algo. Hablamos ahorita. Gracias. Te llego. Te lo juro. Bye. Reina, Cristian, un reto. Que llame a una fan de Instagram. A ver qué le digo. Llame a una fan de Instagram. Por cámara. Gracias por el apoyo, mi amor. Yo le voy a escribir a quien me ha escrito recientemente. Para ver si me la coge. Hace dos minutos. Míralo ahí. Estoy enamorado. Y te puso de la vida. Llámala por cámara. Te voy a poner gracias por el apoyo, tú sabes. Gira ahí. Hola. Hola, Cara Cartina. ¿Cómo te estás? Bien. Entonces, tú dices que te he enamorado de la vida. Claro. De la vida hay que enamorarse primero. Claro. ¿Verdad que sí? Mira, te escribo. Yo te estoy escribiendo esta hora. Perdón por la obra. No, yo también. Te estoy escribiendo para decirte que gracias por el apoyo, mi amor. Ay, de nada. Siempre. Ay, mi hija. Mi hija quiere que la lleve al junte el 18. Yo voy a ver si la llevo. Ella te quiere conocer. Llévala entonces para ese junte, porque ese junte va a estar duro. Claro, ¿verdad, Nicole? Sí. Te quiere conocer. Hola. Y te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Tú le pagaste un matrimonio, ¿verdad? ¡Ay! Tú tienes que mirar el video bien y escucha lo que yo le digo. Tienes siete años. Es que esos niños, si los niños de ahora no se conocen abiertos, imagínense ya que tiene siete años, es un libro abierto. Mira, saluda a la cámara ya que estamos grabando un video para YouTube. ¡Hola, niños! Dile adiós al Tim More de Camila. ¡Hola, Camila! ¡Hola, mi amor! Dígale adiós a la seguidora de ella que la están viendo. Bueno, ustedes tienen la cámara apagada, pero un placer para mí. Está oscuro, sí. Bye, bye. Igual, gracias, bye. Pasen buenas. Igual, igual. Es verdad, para cerrar, ¿y qué fue lo que pasó con ese video, señores? Miren, yo discutí con Garigantina. Yo discutí con Garigantina, pero eso es algo ya un poco interno. Tienes que decir que no hay nada. Ese video fue de verdad que ustedes, que te lo pediste matrimonio. Tú sabes que en este caso de tiempo mucha gente como Cantao han estado en la vanguardia. El Alfa se casó. Espina Record le pidió matrimonio a Nati y Natacha. Eso era un video que estaba grabado desde hace tres meses. Nosotros queríamos estar en la vanguardia y lo subimos, listo. Ah, o sea, que eso no fue de verdad. No, que no de verdad, porque ese fue un momento que vivimos hace tres meses. Ah, fue un video viejo ese. Sí, la gente que vio los cabellos de Ashley vio el outfit, sabe que eso fue hace tres meses que grabó. O sea, fue en septiembre al inicio. Venga. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Unante, denle like, compártalo. Pero síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y déjanoselo aquí en los comentarios. ¿Qué otra gente a ustedes les gustaría que yo sienta aquí? Porque los próximos son estos. Cristian y Reina. Pero para el detector de mentira que tengo muchos sin hacerlo. Garigantina, despídese. Nada, señores. Lo que usted quiera. No, agradecido por la oportunidad para aclarar ciertos puntos que la gente tal vez tenía confuso. No, agradecido por el apoyo de todos ustedes. Yo me imagino que hay muchos seguidores tuyos que también me siguen a mí, me apoyan a mí. Igual que lo mío a ella. Entonces, siempre agradecido con el apoyo. Ustedes saben que estamos aquí para brindarles contenido de calidad. Contenido que ustedes disfruten. Porque la intención mía es un objetivo. Y es llevar un aprendizaje significativo a la sociedad. Que eso es lo que yo quiero lograr ahí. Yo creo que con el favor de Dios se me va a cumplir. Así que bendiciones. Muchísimas gracias. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!